Sí, buenos días. Estamos ahora mismo aquí en el puente de Loma Fresca, el camino que va de Monterrubio para Algarrobo, aquí a 4 kilómetros del pueblo. Mire, la falta de mantenimiento de los puentes, el dejamiento que hay en la administración pública en este momento, mire la situación que vivimos aquí los ganaderos y los agricultores. Mire, porque mire este puente, este puente por falta de mantenimiento, mire la tragedia que pudo haber habido aquí, la muerte que pudo haber aquí del chofer, de las personas que deambulamos por aquí. Hubo ganado muerto, mira cómo se destrozó este camión. Bueno, entonces, señora Evis, por favor, usted que es la gerente que pusimos a gerenciar el municipio, con los recursos que el gobierno asigna para el tema de mantenimiento de vías, este puente requiere inmediatamente el mantenimiento, porque de aquí tenemos, es una zona que produce mucho ganado, es una zona que tiene mucha yuca sembrada, y cómo haríamos nosotros aquí los campesinos para sacar el producto de aquí de la región, vea, por favor, le agradecemos, porque nosotros le escogimos a usted como nuestra gerente del municipio, como nuestra alcaldesa, y necesitamos que usted de verdad, ahora en este momento que la necesitamos, nos ayude, vea, este puente, pues aquí, pues, gracias a Dios no hubo una pérdida.